Mientras tanto, la tercera caravana, porque hay una tercera, la que llegó ayer, la de los salvadoreños, sigue en la frontera, en Ciudad Hidalgo, en Chiapas. El Instituto Nacional de Migración recibió hoy 118 solicitudes de refugio. En total, van ya más de 400 solicitudes de refugio de migrantes salvadoreños. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, dijo que la soberanía del país no está en riesgo por abrir la puerta a las caravanas de migrantes, aunque reconoció que es insólito que en este momento haya cerca de 6 mil migrantes en territorio mexicano. Estamos ya en una circunstancia inédita en el país. No es una mera caravana, es, como lo han señalado algunos medios, es un éxodo migratorio. Así lo está viendo el gobierno de México y así, en esa dimensión, está actuando en consecuencia. Y Donald Trump no iba a dejar pasar un día sin tocar el tema, el tema del avance de las caravanas. Hoy dijo, hoy dijo esto. Bueno, antes en su cuenta de Twitter escribió que su ejército está movilizando a la frontera y más tropas van en camino y que no van a permitir que las caravanas entren a Estados Unidos. Nuestra frontera es sagrada y deben venir legalmente. Luego dijo esto. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias!